Que onda plebada, aquí los saluda su compa el Torres Jajai. Haciendo un tutorial de como descargar los discos, o rolas de la pagina ya que muchos no saben como hacer esto, como si fuera algo muy dificil coño. Bueno comencemos con el tutorial que no tengo todo el tiempo del mundo. Otra cosa no olviden darle click en me gusta en la pagina de face para que estén al pendiente de todo lo nuevo. Continuemos, una vez que hayan entrado a la pagina buscan el disco, o rola que quieran descargar. Supongamos que quieren bajar este disco, que por cierto no es por nada pero este disco está bien chingrón, a la verga. Le dan para abajo y buscan donde dice descargar, o la doy a mediafire. Le dan click ahí para descargar. Ya que le hayan dado click en mediafire, se abrirá una nueva ventana como esta. Aquí esperan 5 segundos que cargue la pagina, no se desesperen a la verga y cierren la pagina, o empiece a chingar o a reportar el link que nos sirve. Espere unos 5 segundos y cuando termine el conteo aparecerá un botón que dice continuar, le dan click ahí para ir a la pagina de descarga. Y les abrirá la pagina de descarga en este caso es la pagina de mediafire, que es la que uso mas para subir los discos, o rolas. Esta pagina creo que ya la conoce todo el mundo y sabe como descargar. Al menos que hayas estado viviendo debajo de una piedra a la verga. Pero por si no sabes nada más tienes que darle click donde dice download, y escoges donde quieres guardar el archivo en tu computadora. Espero y este tutorial les haya ayudado.